Si te sientes triste y todo Es de ponerte siempre a pensar Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en tu confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Que me acercas de un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Esta no es la letra de mi tío Salvador El amor solo puede encontrarse a tu lado ¿Estás enamorada de él? Si no quieres a mi papá ¿Por qué te vas a casar con él? ¿Estás enamorada de él? Si no quieres a mi papá ¿Por qué te vas a casar con él? No te vayas así, mi amor Mira, estás cometiendo un olor muy grande Explícame, Belisa, por favor Mira, Anita, yo quiero a Francisco Y me voy a casar con él Ven, mira Tu tío es un ser humano lleno de amor De amor por ti, por Pedro Y también por el mundo que nos rodea Eso sí Mira, usé esto Porque me emocionó mucho lo que escribió Salvador ¿Por qué? Me di cuenta Que él es el único ser humano que conozco Con esa capacidad de amar Yo no me refiero al amor de pareja Entre un hombre y una mujer Sino al amor de... Yo me imaginé otra cosa Y me asusté mucho Pues ya ves que no hay motivo, Anita No hay ningún motivo Yo quiero que te cases con mi papá Para estar cerca de ti Ay, mi amor Lo que yo más quiero en el mundo Estar contigo Cuidarte, apapacharte Quererte mucho Oye, Melisa ¿Y por qué tienes el cuaderno de mi tío aquí? Es que cuando lo vimos en tu casa Lo empecé a leer Y como escribió cosas tan lindas Pues lo quise terminar Pero si quieres te lo doy Ya no... No, no, no No, si quieres puedes quedártelo Bueno, ya me voy Ah, se me estaba olvidando Lo que quería decir Melisa ¿Me dejas ser la madrina de anillos en tu boda? Claro, mi amor Por supuesto que sí Todavía no dejes de latir Todavía no ¿Qué es Pim? ¿Qué? ¿Qué? Es más madera bueno, ¿verdad? Ya lleva como 50 años sin romperse, mire No, no se crea Hay puertas que duran mucho más Sí Bueno, aparte de estar preocupado por la calidad de la puerta de la oficina ¿Se le ofrecí algo? ¿A mí? No, 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 no No, a mí nada Ya, ya me iba O sea, la maestra Julia ¿La maestra Julia le ha ofrecido vacaciones últimamente? ¿Vacaciones ahorita? ¿Cómo cree, Crispín? Si estamos a mitad del año escolar No, no, no No sabe usted si Si de casualidad Si ¿Quiere cambiar a alguien de los que trabajan aquí? Como por ejemplo a mí, por ejemplo No, no me he enterado de nada de eso No ¿No han notado nada raro? Sí ¿Qué? Sus preguntas Ay ¿Qué pasa, Crispín? Llego y lo encuentro examinando la puerta como si fuera la espalda de un enfermo Luego me pregunto esas cosas y... ¿Por qué no mejor me dice lo que pasa? Está bien, está bien Está bien Lo que pasa... Lo que pasa... Hacía mucho tiempo que no veía tanta ternura en los ojos de una mujer al hablar con una niña Te vi hace un momento cuando estabas con Ana ¿Escuchaste todo? Me bastó verla hace un momento para saber cuánto la quieres Bueno, Ana es una niña maravillosa Es imposible no quererla Solo espero que cuando vivan juntas Des todo el amor que sé que le vas a dar Perdón, Salvador, pero... Le tengo que ir porque voy a llevar unos mapas a quinto año y... No te preocupes, no te quiero quitar tu tiempo Vengo a pedirte que me ayudes Le ofrecí a los niños organizarles una actividad en el evento trimestral ¿La de la Sociedad de Padres de Familia? Sí, por suerte logré convencer a su magnífica mesa directiva de que lo hagamos Es un gran logro Sí, pero solo me autorizaron a trabajar con los niños A las niñas las consideran un cero a la izquierda Sí, siempre ha sido así Bueno, mi caso es que la nena Sánchez Gavito parece que va a organizar una borra entre las niñas Tú la conoces Sabes que puede llegar a ser patético Anelisa, ayúdame Ay, pero yo no sé nada de porlas No importa Eres creativa, talentosa, sensible Puedes hacer algo mucho mejor que lo que ella hará Ayúdame No me dejes sola Lo más importante, mis babies Es que el atuendo va a ser de primera categoría Imagínenselo Faldita debajo de la rodilla Suétercito cerradito al cuello Y sus calcetines, tobilleros de lana Pero mamá, ahora las purristas no usan eso Tienen faldas cortitas Y playeras bien escotadas, ¿verdad? ¡Ay, sin hecho! Aquí somos muy decentes Y debemos demostrarlo en todo momento y circunstancia Renis Pero bueno, adivinen qué, mis corazones azucarados Que todas vamos a usar el mismo uniforme Es más, lo voy a mandar a hacer en Confecciones Londres Es el lugar más elegante de la ciudad Ya donde casi todas sus mamás se hacen toda su ropita Para que vean Ay, mamá Ay, mi amor Ay, qué bien Oye, ¿cuándo nos llevas a conocer las nuevas máquinas que compraste? Pues, este... Cuando estén instaladas Ay, mi amor Carlitos y yo queremos ir a conocerlas, ¿verdad? Sí Pues, en cuanto estén listas, los llevo Bueno, mira Carlitos, quería ir hoy, ¿verdad? Pero no se puede, mi amor ¿Ya viste a tu papá? El taller es peligroso Y además, ahorita tiene mucho trabajo No puede cuidarte, ¿sí? Yo quería ir hoy Si quieres ir hoy, te llevo Nada más que me ayudas, ¿eh? Claro Dile, sí, papi, yo te ayudo Gracias, mi amor Quiero que salgan uno por uno Y se paseen frente a las sillas donde va a estar el público ¿No te da un poco de vergüenza que todos tus compañeros se van a lucir? Y tú no No le da vergüenza porque es una niña ¿Y tú a poco crees que por montar un caballo ya eres muy hombre? Yo no hablo con recogidos No sabes Si se van a pelear, prefiero que lo hagan saltando obstáculos A ver quién gana Vamos ¡Órale, Pedro! Demuéstrales quién es el mejor ¡M Jesucr! ¡Gracias! 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 ¡Ya se lo merecía posatrón! ¡Tiene ahora que ganar! ¡Dio, padrísimo! Necesito que esté cerca de Salvador. Quiero ver qué se trae con este evento deportivo que está organizando. Eh, disculpe, licenciado, pero el señor Vidal no me traga. y no le va a gustar mucho verme cerca. Me tiene sin cuidado lo que él piense. Quiero que sepa que estoy atento a sus movimientos. Y... No me voy a dejar sorprender. Bueno, pues me comentó Salvador que para darle más emoción a las porras se podrían formar dos equipos para que compitan y darle un premio al mejor grupo. ¿Qué les parece? Yo quiero ser la capitana de un grupo. Muy bien. Yo quiero estar con ella. Anita, ¿tú quieres ser la capitana del otro grupo? Ay, es que no sé mucho. Sí, Ana. Yo estoy contigo. Sí, Ana. ¡Sale, pues! ¡Ven, ven, 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 ven por las ventas! Muy bien. Y les dejo de tarea que vayan pensando en cómo cada grupo quiere armar su porra, ¿eh? Ay, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Niñas. Niñas, prepárense porque tenemos que practicar mucho para la presentación. Por supuesto que su premio va a ser para nosotras. ¿Verdad, chicas? Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Qué bárbaro, Crispín. Está deliciosa. Déjame acabar de decirte. De esta manera, por lo menos siento que hago algo para inyectarle vida al instituto. Crispín, ¿me estás escuchando? ¿Ah? Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué, qué, qué me decías? Perdóname. Desde que llegué no he parado de hablar. Por lo que veo, eres tú el que tiene algún problema. Pues sí, la verdad, sí. Sí, es por tu mamá. Me dio vacaciones para que vaya a la fiesta del pueblo. Pues qué bueno. A lo mejor se le ablandó el corazón sin que ella se diera cuenta. No, no sé, no sé. Se me hace muy extraño. Sobre todo ahora que estamos peleados. ¿Cómo? Peleados. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no me perdona haber ido a buscar a los Estados Unidos? No sabes cómo te agradezco todo ese esfuerzo que hiciste. Ahora, 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 lo que me preocupa es saber qué, qué, qué es lo que se trae la doña. Jefecito. Jefecito. Le aseguro que todos los mecánicos de helicópteros están ocupados hasta el año entrante. Sí, parece que el siglo comenzó con mucha actividad. A mí no me importa si tienes que conseguir uno en Estados Unidos o de donde sea. Pero yo quiero volar mi helicóptero, ¿entendiste? ¿Entendiste o no? Sí, 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 sí. Yo sé quién te puede ayudar. Mi papá. ¿Tu papá conoce a algún mecánico de aviones? No, para nada. Él es mecánico. ¿En serio eres hija de un mecánico? Sí, ¿qué tiene? No, nada. Es que se me hace chistosito. Oye, ¿y tu papá sabe algo de helicópteros? No, 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 no creo, no creo. Yo creo que sí, porque trabajó durante muchos años en una fábrica de motores de aviones. Ah, entonces... Ah, pero ya se le debe haber olvidado todo. Sí. Para nada. Siempre que tiene tiempo sigue estudiando sobre eso. Le encanta. Eh, pero debe ser un hombre muy ocupado, así es que ya te vas, ¿verdad? Que te vaya bien. Bueno, ¿y qué? ¿A ti qué te pasa, eh? ¿Que tú no quieres conseguir un mecánico, eh? Voy a prender la canaleta, Jerezito. Por favor, dile en tu pl... Perdón, a tu papá, que vaya a revisarlo a mi casa, por favor. Sí. Nos vemos. Papi, ¿vos qué es esta? Ándale, pues. Estás apareciendo rápido, ¿eh? Si es que quiere hacer un motón mecánico. Eso. Qué buena onda lo de la natación. Niño, ¿quiere que averigüe las estrellas? ¿Cuál va a ser su destino en la competencia? No, lo único que quiero es que contraten al mejor entrenador de natación de todo el mundo. Jefecito, los mejores son los alemanes. Bueno, entonces quiero al entrenador del equipo olímpico alemán mañana mismo a la alberca de la casa. Y si no haces lo que te digo, date por muerto. Ahora sí que ni con brujería sales de esta, flaco. Chavos, mucha energía, muchas ganas, porque les voy a tomar el tiempo. Qué lástima que Gilberto no pudo venir a entrenar con nosotros. Sí es cierto, ¿por qué no se quedó? Lo que pasa es que su papá lo tiene castigado por lo que pasó en la clase de oratoria. De verdad, no entiendo por qué a veces los adultos podemos ser tan intolerantes. ¿Ya vieron? Tenemos visitas. Hay pájaros en el ala. Ahorita vengo, chavos. ¿Se le ofrece algo, señor prefecto? Bueno, yo no veo ningún otro señor prefecto por aquí. No, ¿verdad? Su horario de trabajo ya terminó. Comienzo a descansar. Bueno, en realidad venía yo acá a revisar las instalaciones de la alberca con motivo de las competencias. Claro. Usted siempre es tan gentil. Ya lo checó. Ahora, retírese. Váyase. 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 Esto te va a convenir, Hans. Vas a ganar mucho dinero. ¿Sí? No, no, no. Mira, doblecero, yo creo que tú estás loco. Yo mejor me voy. No sé por qué hacerte. No, 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 yo te voy a dejar. Aquí, en el costito. ¡Ágatete! ¡Ágatete! ¡Por favor! ¡Por qué madre! ¡Por favor! ¡Ágatete! ¡Ágatete! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡No te muevas a... ¡Eso, ahí! ¡No! ¡Eso! ¡Eli! 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 Sí, señor. Eli, ¿por qué cambiaste los muebles del lugar? Yo se lo pedí. Está bonito, ¿verdad? Como ya me di cuenta de que mi estancia aquí en esta catacumba va para largo, lo acomodo a mi gusto, ¿no cree? Con todo como estaba. Y no se te ocurra mover nada sin que yo te lo pueda. Oye, aquí la única dueña de casa soy yo. ¿Está claro, Eli? Sí, señora Julia. ¡Ay! ¡Emos un gran final!